Y yo acechando a mis presas en modo cazador No me hables de amor, háblame de un trisón con tu amiga Y así la pasamos mejor, yo prohibido es tentador Si nos chingamos me pongo verde como Hall La quiero ver modelándome sin ropa, las dos en una suida el conquistador Por la cadena me agarra, las curvas de su cuerpo son de guitarra La otra me amarra, jeje, y me quita de la cintura la chicharra Se me patarra, viendo lentamente como el mahón se le esgarra Estoy tan duro que dice, que lo tengo fuerte como si le diera la barra Ama el booty clap, ellas son de las que hacen orgía Escuchando trap, cuando quieren verme escondía La baby, le envío la ubicación del Google Map 512 la receta, subo una foto en Instagram y me etiqueta Se pone inquieta, cuando le como el culo y me vengo en las tetas Vamos a hacer un trisón, vamos a hacer un trisón baby Vamos a hacer un trisón, hasta las cinco y pico No me pidas permiso